40 dólares en producto por tan solo 11 dólares, esto va a ser posible en la tienda de dólar general este día sábado 3 de agosto, incluida la vitamina, la Coca-Cola, vámonos. Y es que nos pusieron este buenísimo cupón que nos dice gasta 40 dólares y nos van a estar descontando 10 dólares. Eso hace que las ofertas se pongan mucho mejor, así es que pongan atención que les traigo todos los productos que nos vamos a llevar. Comenzamos con los productos de Coca-Cola que van a estar en promoción este fin de semana a partir del día 1 de agosto y hasta el día 3. Estarán en promoción a 3 por 15 dólares. Y tenemos un buenísimo cupón de 3 dólares. Solamente va a estar incluidos los productos de Coca-Cola y el Sprite. Aquí ya tenemos 15 dólares, así es que vamos a agregar más producto. También agregamos un producto de Palmolive por el precio de 2.75, un Suavitel por el precio de 4 dólares, cepillo de Oral-B por 3 dólares, pasta de Crest por 3 dólares, perlitas de Gain por 4.50, un producto de Febris por 5 dólares y un desodorante de Speed Stick por 2.75. Así es como van a estar luciendo todos los productos que nos estaremos llevando en esta compra. Ahora pongan atención que le vamos a dar click a los siguientes cupones. Primero al cupón de gasta 40 y te descontarán 10. Cupón de 1 dólar para el desodorante. Cupón de 2 dólares para el cepillo. Cupón de 3 dólares para Febris. Cupón de 2 dólares para Suavitel. Cupón de 1.50 para Palmolive. Cupón de 3 dólares para Coca-Cola. Cupón de 2 dólares para las perlitas de Gain. Cupón de 2 dólares para la pasta. Y creo que es todo. Vamos a hacer la matemática. El total por todo será de 40 dólares exactamente. En total en cupones tenemos 18.50. El primer cupón que vamos a descontar será el de 10 dólares cuando gastamos 40. La compra nos baja a 30 dólares. Descontamos los 18.50 que tenemos en cupones. Y al final terminaremos pagando tan solo 11 dólares y 50 centavos por todos estos productos. Déjenme saber qué les parece. Si ustedes quieren realizar esta oferta en el sistema nuevo. El único producto que van a tener que cambiar va a ser el producto de Gain. Ya que tiene un cupón StoreCup. Y ese cupón hace que la matemática nos baje 2 dólares más. Si es que te lo quieres llevar tienes que agregar 2 dólares más a tu compra. Sin duda de las mejores promociones que vamos a tener este fin de semana en la tienda de dólar general. Y solo quiero recordarles algo. Si a ustedes no les interesa alguno de estos productos. Pueden cambiarlos por lo que ustedes necesiten. Siempre y cuando hagan una matemática como la mía. Así aprovechamos todos y felices y contentos. Nos vemos en la próxima. Guarda este videito porque yo sé que lo vas a necesitar para el fin de semana. Nos vemos en la próxima. Adiós.